La locura Es un sentimiento Que nos puede llevar a la curiosidad Nos puede llevar A la perdida O Al verdadero caos ¡Cabamba gente de Youtube! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva video de diseño Aquí en su canal favorito Las Puertas de la Literatura Soy su amigo y su anfitrión Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión aprovecho para darles Una video reseña de un libro Que leí el año pasado Planeaba reseñarlo en octubre pero el problema es Que no pude porque se me mezclaron Muchas reseñas y ahorita pues estoy Más o menos solo que no puedo grabar Cuando esté nublado así que tengo que aprovechar Todo el tiempo que quiera Es una reseña que es del libro El asesino de la carretera de James Elroy Un libro que fue publicado en ediciones B Que cuenta con la cantidad de 335 páginas Este libro como les menciono Yo tengo la edición tapadura Aún se puede conseguir en precio económico Ya no sé si lo podemos conseguir en otras partes Está en digital En mucho está chido Interesante Y cuenta la historia De un hombre llamado Martin Que se podría decir que desde niño Siempre fue un muchacho pues Más o menos ¿Cómo lo diría? Fue un muchacho tranquilo Un muchacho leve Un muchacho pues Se podría decir Un poquito Parecido pues a cualquier joven Sin embargo Él al parecer escondía Ciertos sentimientos O ciertas cosas Que cuando fue creciendo Esas cosas Ya no pudieron Estar atrapadas Dentro de su ser Y estaban exigiendo Poder salir al mundo Vean Y esas cosas También exigían Conocer el mundo Conocer a las personas Conocer la locura Que lo pueden llevar Mediante una historia Que al principio Te puede dejar Preocupado Luego callado Y luego decir ¿En dónde parará Ese güey ahora? ¿Y qué podemos ver En esta historia? Que la novela está Pues te deja Así como que sorprendido Lo que fueron Los intermedios Lo que fue el inicio Pues sí sientes Mucha lástima Por el joven Martin Y también por lo que fueron Los problemas Que tuvo que realizar También no podemos olvidar El hecho de que En esa novela Juegan con lo que es Más de un sentimiento Más de un miedo Más de una preocupación Puedes incluso ver Más allá De lo que es La mente de un hombre La mente de un maniático Pero sí como que Un poquito al estilo De la película El hombre sin sombra Pero en esta ocasión Más Más abajo Un hombre Que siente Que no tiene alma O que raramente La tiene Un hombre Que está loco Un hombre Que puede hacer Cosas inimaginables Y peligrosas Mediante cada página Que al menos Al principio Si te atrapa Luego te empieza A dejar callado Luego te puede dejar Con suspenso Luego te puede dejar Mariado Luego puedes así Como que sentir algo Así que yo digo Como que avanzaba Y luego caía Y luego avanzaba Y luego caía Etcétera Por eso esta novela Yo le doy la cantidad De tres y media estrellas No fue lo suficiente Que me haya gustado Para leerla Pero fue divertida Y me cayó Hasta aquí fue todo Por ahora muchachos Muchísimas gracias Por acompañarme En otra video reseña Aquí en las puertas De la literatura Síganme acompañando Y no me voy Ahora sí sin decirles Que la próxima video reseña Le va a tocar al libro Like de Sophie Jordan No se la pierdan Y bye ¡Gracias!